hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de qué puede hacer si mi móvil android se congela en la pantalla de inicio sea un samsung un xiaomi o un LG empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien nuestros teléfonos android son como tal de gran utilidad en nuestro día a día y por lo general no se suelen averiado ok no obstante aunque no se verían casi si pueden llegar a presentar ciertos errores y algunos pueden llegar a ser muy graves ok uno de ellos como tal es el error que hace que nuestro android se quede pegado o sencillamente se quede estancado en el logo y de ahí no pase ok porque se puede llevar a cabo este error es decir que lo causa bueno pueden haber distintas causas puede ser un golpe que haya averiado tu android puede ser un virus o puede ser como tal que has hecho un ruteo y tu teléfono no quedó bien ruteado y por eso tienes este problema ok además también puede ser que hayas activado el modo desarrollador y hayas hecho algunos cambios hayas tratado de modificar la ron y ahora pues no estés pudiendo iniciar porque pues hiciste un mal trabajo o moviste algo que no deberías ok bien que podemos hacer ante estas situaciones bueno hay varias cosas a tener en cuenta lo primero es que como tal muchas veces nuestro móvil puede tener una tarjeta externa yo te recomiendo sacarla para que no pierdas ningún tipo de información lo segundo es que antes de pensar en hacer algo drástico puedes tratar dejar tu teléfono reposando cargándose por un par de horas puedes dejarlo unas dos horas luego de eso puedes tratar de encenderlo a ver si todo ha mejorado ok si siguen sin pasar del arranque en este caso lo que deberíamos tratar de hacer es un reinicio forzado ok este reinicio forzado muchas veces va a traer como consecuencia pérdida de información pero va a rescatar tu móvil ok se puede perder toda la información pero a cambio de eso vas a tener la oportunidad de poder rescatar tu teléfono y no tener que comprar uno nuevo ahora si tú tenías tu información respaldada en la nube o gran parte de ella pues tampoco te alarmes porque todo lo vas a poder recuperar luego ok así como si tenías copias de seguridad de tu teléfono que no fueran tan antiguas ahora cómo hacemos este hard reset desde nuestro móvil bueno la forma de hacerlo es la más sencilla cuando el teléfono está apagado vale porque obviamente como no pasas del logo no puedes ingresar al móvil y hacerlo desde el menú del móvil así que toca hacerlo apagado ok ahora antes de llegar allá hay dos cosas que puedes hacer también una es sacarle la batería a tu móvil si te lo permite y luego volverla a colocar luego de unos 20 o 30 minutos ok a ver si todo vuelve a la normalidad finalmente puedes conectar tu teléfono al computador estando apagado y puedes tratar de revisarlo con un antivirus a ver si como tal haciendo la revisión con un antivirus como por ejemplo abg avax o carpesky puedes encontrar el virus y quitarlo del sistema ok bien en cuanto al hard reset va a depender del teléfono que tenga por ejemplo en la mayoría de los teléfonos vas a tener que presionar la tecla de subir volumen que está por aquí y la tecla de encendido vale lo vas a presionar simultáneamente de esta manera por espacio de unos 35 o hasta 15 segundos y el móvil como tal debe empezar a cargar como si fuera a arrancar pero va a ingresar a lo que es el menú del sistema aquí pueden ver el menú ok se conoce como main menú y bueno este es un ciaomi para que se hagan una idea lo único que tienen que hacer es utilizar la tecla de bajar o subir volumen para desplazarse y se van a ir aquí a donde dice white data una vez que estén aquí van a darle a la tecla de encendido que es esta que está aquí le damos ahí y ahora como tal para hacer el reinicio le van a dar donde dice white al data se va a reiniciar su móvil y va a quedar como de fábrica pero bueno es la única forma de resolver el problema que yo en mi caso no voy a hacer esto porque el móvil mío no está variado ok ahora para los que tienen un samsung en este caso como este móvil van a tener que utilizar la tecla de subir o bajar volumen cualquiera de las dos le puede servir y la tecla de home o el huellero que muchas veces los trae aquí ok si no le sirve esta tecla pues si su teléfono tiene como tal una tecla aquí en el medio que la mayoría de los samsung ya no tiene eso pues entonces lo que tienen que hacer es sencillamente presionar esta tecla aquí y la tecla de subir y bajar volumen vale el procedimiento aplica igual tanto para huawei como el así de esta manera recuperarán su teléfono regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y ativen la campanita de notificaciones nos vemos pronto